Tenemos una nota, y muy importante, es la que venimos esperando desde que arrancó el programa, que es con José Luis Espert, diputado nacional de Avanza Libertad, que nos está escuchando. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo le va? Hola, hola, muy buen día. Gran saludos a ustedes de la producción de los oyentes. ¿Están? ¿Qué es la nota, che? Sí, claro que sí. Está chamullando. No, por favor, nunca. José Luis, gracias por contestarnos un día. Mira, la verdad que este día, el domingo, acá Mariano se va a preparar un asado, supongo que todos, todos nos estamos preparando para encontrarnos con la familia ahora en unas horas. Así que le agradecemos que se tome este tiempo. Y le quería hacer una pregunta, yo arrancar con una pregunta, la primera que es una pregunta que seguro que siempre... No, 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 por favor. Que siempre se la hacen de cajón, ¿no? Me imagino, me imagino, usted me dirá, si no está esperando que le hagan esta pregunta, decían, otra vez la misma pregunta. Y la pregunta es, ¿va a ir a una interna, va a ir a las PASO con la gente de Junto por el Cambio? ¿Le hacen esa pregunta en las entrevistas? Sí, sí, sí. Bueno. No me sorprende tu pregunta. Saquémonosla de encima, entonces. Díganme, me la dice ahora y listo. Y si me dice que sí, vamos a los títulos directos. Sí, puede ser que no, puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que vaya con Melet incluso. Todavía no es una decisión que haya tomado porque eso depende de las conversaciones que tengamos de acá en adelante con todos los espacios opositores del kirchnerismo acerca del programa de reforma estructural gigantesco que Argentina tiene que hacer para dejar de ser un país miserable como está hoy, que es lo único que me ha motivado a meterme en política. El único motivo por el cual yo me metí en política es para transformar a la Argentina y que pare con esta tendencia hacia la miseria que tiene, y ya es ostensible aún en los lugares más ricos de la Argentina, los toques de miseria, los toques de Cuba que ella tiene. En la medida en que nos pongamos de acuerdo de la mega, mega, mega reforma estructural y se queda tiempo y gana, la describo, que es nuestro programa de gobierno del 2019. Yo diría, la paso que sea, con tal de que quisiéramos tierra, pero no voy a ir a ningún interno si es para volubear como fue 2015. Donde ahí fue una alianza meramente expositora, sin contenido, sin programa, y así terminó provocando la vuelta en el 19 del kirchnerismo. Si no tenemos en cuenta ese hecho, que lo más funcional que ha habido hasta ahora el kirchnerismo ha sido lo que hizo Cambiemos en el 2015-19. No digo que lo sea hoy, porque me parece que están empezando a cambiar un poco, pero lo más funcional que hubo el kirchnerismo en el 2015 fue Cambiemos. Porque hizo un muy mal gobierno y provocó la vuelta del kirchnerismo. ¿Y por qué es eso? Porque no se plebiscitó un programa de reformas que impidiera que el populismo rancio que representa el kirchnerismo vuelva. Ese programa de reforma estructural implica abrir la economía por completo al mundo, dejar de vivir endeudados. El mundo es una oportunidad para comercial, que es la manera en la cual todos tratamos de hacernos ricos o ganar plata. Para poder comercial con el mundo hay que tener bajísimos impuestos, eso requiere un Estado mucho más chico que el de hoy, y requiere una legislación laboral que le dé muchísimos más derechos al trabajador, pero menos privilegios a los sindicatistas que tenemos de sindicalistas. En fin, implica dar vuelta a la Argentina y pasar a armar otra Argentina. Ahora, la fortuna es que la nueva Argentina, primero, que es lo que hacen todos los países donde la gente vive bien. No es que hay que inventar nada, no hay ninguna cosa rara. Y segundo, que está claro que como estamos manejándonos en Argentina, nos va mal. No hay una sola cosa que esté bien. Ahora, espere, porque a ver, Magnati le hizo la pregunta, usted metió su harta y ahí... Digo, lo concreto, para definir y para aclararlo un poco a veces a la gente que escucha la radio los domingos, pero que no está hiperinformada, que no está siguiendo minuto a minuto cómo van las negociaciones en la política, ¿podemos repasar un poco qué es lo que ya está confirmado, lo que usted hoy podría decir, esto está clarísimo, yo de esto no me muevo, y todo lo que todavía falta discutirse, negociarse y puede cambiar en los próximos meses. ¿Usted va a ser candidato a gobernador? ¿Eso está cerrado? ¿Eso parte de una negociación también? Hoy es un escenario más probable. ¿Es el único? No, no es el único. Pero el escenario más probable es que yo sea candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires. O sea, pero está abierto a conversar. Ahora, no sé, ahora, por ejemplo, usted no sé si sigue en Mendoza, pero estuvo en Mendoza el otro día. Estoy en Mendoza. Sigue en Mendoza. Y Mendoza está hoy por hoy toda la clase política, ¿no? Digo, me imagino que se habrá cruzado con... Con todo el mundo, me crucé con todos, con todos, pero con todos, desde el kirchnerismo hasta el otro lado. ¿Y el nivel de rosca de Mendoza hoy cómo está? ¿En qué porcentaje? ¿Está en 90% rosca? No, no, bueno, no, yo no he participado mucho de la rosca. Ahí la rosca grande fue dentro de Cambiemos. Las fotos fueron elocuentes en ese sentido, ¿no? Ahí Bullrich, clarito que... Pero no me voy a convertir en comentarista de Cambiemos, pero está clarito que Bullrich vino a buscar el apoyo, por lo menos, de la estructura del radicalismo. Yo lo que vine es acompañar a los mendocinos a ese gran festejo que se hace en todos los años de su fiesta de la bendiña, festejando que a fines del siglo XIX, entre colonos originarios de Mendoza, transformado en un desierto de una potencia vitivinícola como el suelo de Mendoza. También, obviamente, tuve contacto político con un montón de gente. Respecto a tu pregunta, el escenario es más probable, pero no el único que yo sea candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, que es donde yo nací y donde vivo. Expert, ¿cómo te va, Gustavo? Vas a hablar. Hola, hola, Gustavo. ¿Qué tal? Buen día. Respecto, justamente, al tema provincia de Buenos Aires, porque vos hablabas de no voy a hacer internas para boludear, etc. La provincia de Buenos Aires en sí misma es un tema determinante, la pelea por la gobernación me refiero, ¿no? Es un tema determinante para el nuevo escenario político que se abra a partir del año que viene. ¿Ahí tampoco hay chances de que se unifique alguna candidatura para lograr que la oposición justamente desplace al oficialismo en la provincia de Buenos Aires? Bueno, así como respecto a la primera pregunta, yo dije que el escenario más probable que sea candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, que sí, es el 30% de gobernador. En este caso, la posibilidad de que haya un acuerdo para una paz opositora, porque sabemos perfectamente, los que competimos en Buenos Aires, que con un voto, y si lo ofrece el electo, ahí la probabilidad de que eso ocurra de una gran paz opositora es 50 y 50. Ajá, o sea, le ves más chance a la paz opositora por la gobernación de la provincia de Buenos Aires que por la presidencia de la nación. No, 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 no te estoy diciendo eso, te digo, la primera pregunta fue, ¿está cerrado que usted es candidato a gobernador? 70-30. No, es lo más probable, es lo más probable. Sí. En la provincia de Buenos Aires, supongamos que se da el escenario más probable que yo soy candidato a gobernador. Sí. Respondemos a la primera pregunta afirmativamente, ¿se cumple el escenario más probable? Soy candidato a gobernador. Ahí viene la segunda pregunta. A ver. Va a ir adentro de una paz o espero opositora y no tengo la menor idea, porque 50 y 50. Ok. 50 y 50. 50 que sí, 50 que no. Y... Una vez respondida la primera pregunta, el escenario más probable que sea candidato a gobernador. Está bien. Lo que yo te digo es lo siguiente, vos hablabas de que hay que pensar bien las reformas que necesita la Argentina, eso es una discusión por el país en su conjunto. No, no, bueno, en la provincia de Buenos Aires yo te diría ni hablar la cantidad de reformas que... No, está bien, está bien. ¿Pero es la misma conversación entonces para dirimir la gobernación que para dirimir...? Sí, sí, sí. No hay matices, no hay algo diferencial. Por lo menos ponemos de 80 de intersección, 20% que no. 80% de las cosas son las mismas. A ver, Argentina, para que la provincia de Buenos Aires sea viable, siendo una potencia agropecuaria fenomenal, necesita la apertura al mundo, que es lo mismo que necesita... Por supuesto. Pero eso, ¿cómo son las negociaciones? Eso me parece, digo, ¿con quién se habla? Porque, digo, una cosa, en la provincia de Buenos Aires hay varios candidatos dentro de Juntos por el Cambio, hay varios dirigentes que están caminando y con aspiraciones de ser candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Lo mismo pasa a nivel nacional por la presidencia en Juntos por el Cambio. Es decir, se arregla por arriba, se arregla abajo. Usted incluyó nuevamente, yo pensé que de alguna manera eso estaba un poco más frío, con la posibilidad de un acuerdo con Javier Milei. ¿Todo eso sigue en la mesa? Mirá, está todo dando vuelta. Empezó la campaña. Entonces, de acá hasta que el cierre de listas, imagínate esta charla, la podemos tener todos los domingos, y todos los domingos te puedo agregar una cosita diferente respecto al domingo anterior. A ver, de lo único que yo no me muevo, de lo único que no me muevo, o una de las únicas, una de las únicas cosas nada más, es la claridad que tengo de las cosas que hay que hacer en Argentina y en la provincia de Buenos Aires, para que no nos hagamos más mierda de lo que nos estamos haciendo. Eso está clarísimo. Ahora, después, políticamente, ¿dónde vamos a jugar? ¿Con quién vamos a jugar? Eso está más verde que una palta. ¿Más verde que una palta? Sí. Y eso, usted, digo, cuando escucha a los dirigentes... Esperá, hay una cosa, en serio les digo, yo creo, fuera de joda, creo que, yo entiendo que hay que hablar de la política y de la rosca, pero me parece que también hay que mechar mucho las cosas que hay que hacer para que nos vaya bien algún día, y la gente no sé si tiene claro eso, y no sé si tiene claro otra cosa. Por más que lleguemos a un acuerdo con una masa crítica de la dirigencia política argentina, de las cosas que hay que hacer. Vamos a suponer que eso se puede, que no es joda, no es fácil. Después la gente lo tiene que votar a eso, porque si la gente sigue degradando el voto, votando por el mal menor, y estamos jodidos, por más que lleguemos a un acuerdo entre todas las clases políticas y las cosas que hay que hacer individuamente en la Argentina, como achicar el Estado, reformar la legislación laboral, una nueva ley de alquileres, abrir la economía del comercio. La gente en democracia es protagonista, la gente tiene que votar. Por eso, ahí me da por las bolas cuando, en lugar de discutir reformas concretas, 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 inseguridad, salud, educación, ley de aquiles, nos la pasamos hablando de halcones, paloma y calla. ¿Qué carajo es eso? No, está bien. Lo que pasa es que no hay chances de plantearlas en el Congreso, que es donde deberían arrancar las discusiones, porque hay esto que se habla de medio de un empate, que ninguno puede imponerse sobre el otro, y van saliendo proyectos con cuentagotas, como fue el de esta semana, nada más ni nada menos que la reforma previsional. Pero bueno, es así como transcurre la política, me parece, ¿no? Yo creo que hay que, uno, desde el pequeño lugar que le toque a cada uno, incluso, por supuesto, desde el pequeño lugar, ustedes también, todos tenemos que, me parece, también mechar. Yo te compro el arroz canario electoral, ¿de qué mierda no va a cerrar si me hace un poco de política? Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Pero también tenemos que hablar de las cosas que hay que hacer para parar con la decadencia, porque si no, estamos, como te diría, naturalizando, que hay gente que se dedica a vivir de campaña política y no te propone nada. No, eso sí, eso estoy de acuerdo, pero el tema es si realmente la intención es conquistar el poder, en el buen sentido, o sea, ganando las elecciones desde ya, ¿cómo se hay que alinear las fuerzas para que ese objetivo esté más cercano que yendo cada uno por su lado, ¿no? Y eso es lo difícil. Sí, sí, no, pero a ver, yo tengo clarísimo, de hecho, yo en el 21, la elección legislativa propuse una mega paso opositora en la provincia de Buenos Aires donde yo competí, y Cambiemos no quiso saber nada con que yo estuviera dentro de esa competencia. No, no, estoy de acuerdo. Así que yo vuelvo a estar tan abierto como el 21 a hacer una mega paso opositora. Yo lo que digo es, mega paso opositora solo, solo si vamos con un contenido claro de las reformas que hay adentro, que hay que hacer adentro de esa paso opositora, y que la gente use la paso opositora para elegir a la mejor cara de ese conjunto de ideas que en esa paso opositora, o mega paso opositora, no deberían estar por discusión. Espérame, se nos acaba el programa. La última, en función de este porcentaje que da usted de 70-30, 60-40, ¿hoy entonces esa mega paso opositora, un acuerdo con mi ley, está 60-40, 70-30, 50-50? No, eso es 50-50, porque podría ser, si una conjunto, si una conjunto más parte del peronismo, una lista única con mi ley, está todo, está todo... Todo abierto. Si no quiere, todo dividido en partes iguales. Si son tres, si son tres, si son tres, si son tres, si son cuatro, un cuarto, un cuarto, un cuarto, si son dos, mitad y mitad, todo está...